Ya estamos aquí con Samuel Alcocer Flores, es un gusto tenerte aquí. Samuel, hace tiempo que no te veíamos activo en la política de Guanajuato. Has tenido un largo periplo por instituciones federales los últimos años. Fuiste alcalde de Salamanca en qué trienio? De 1998 al 2000. Muy bien, empezando el siglo. Bueno, antes que nada, bienvenido aquí a Revista de la ONU. Samuel, ¿por qué buscar otra vez la alcaldía de Salamanca? ¿Qué pasa por la mente de un político que ya gobernó un municipio y que de repente dice, quiero otra vez regresar? ¿Qué sientes? ¿Que conoces bien los problemas y puedes ayudarle bien a Salamanca? ¿Cómo estás planteando este regreso? Hay dos situaciones. Primero, después de que terminé la alcaldía, trabajé en gobierno del estado. Me fui al gobierno federal y toda esa experiencia que he acumulado, creo que puede ser de utilidad al municipio. Y a mí me parece que siempre las cosas pueden mejorarse. Yo realmente sí tengo un gran cariño por Salamanca, porque fue mi abuelo, mis padres. Y como paseo por la calle, camino, la gente me dice, oye, ¿cómo ves la situación? Pues que está bien, que está mal, hacen comentarios. Entonces, yo creo que la experiencia que he acumulado tantos años la puedo encauzar nuevamente encabezando la presidencia municipal. Y considero que nunca es tarde, que siempre hay una oportunidad de servir. Y como la política me apasiona, me gusta, pues es una forma de seguir participando. ¿Cuántos años tiene el PAN, partido al que perteneces y que perteneció tu padre y muchos de tus familiares, gobernando Salamanca ya? Ininterrumpidamente. Ininterrumpidamente, desde que yo terminé, desde 1998 hasta la fecha, al 2014. Ya 15 años, casi 15 años. Ya han subido otras administraciones panistas, pero se interrumpió por alguna prista. ¿Sientes que el PAN agotó ya sus posibilidades? Bueno, los alcaldes que han estado, después que tú, la actual administración que se ve envuelta en muchas polémicas. ¿Qué pasa con la fidelidad de los salmantinos hacia el Partido Acción Nacional? ¿Se ve amenazada? Yo creo que en parte sí, porque sí ha habido mucho desgaste. Cualquier partido que ejerza el gobierno sufre un desgaste. Y se empiezan a cambiar las prioridades. Cuando nosotros iniciamos, para nosotros la prioridad de la atención ciudadana, y le dimos una gran relevancia a la participación de los ciudadanos en el gobierno, a través de los comités de participación social ciudadana en la zona rural y urbana. Y considero que día a día se ha ido desvirtuando o perdiendo ese objetivo. Y a la vez, cuando tienes tanto tiempo de gobernar, pienso que empiezas a caer en el conformismo de que vas a ganar de cualquier forma y no tienes que preocuparte. Lo que pasó aquí en León, por ejemplo. Sí, lo que pasó en León. Nada más que en León también tuvo que ver una cuestión, desde mi punto de vista, que fue la división que se dio en el propio partido, y que hubo demasiada inconformidad, y entonces muchos indirecta o directamente que perdieron... Ayudaron al PRI. Ayudaron al PRI, exactamente. A ver, ¿y cómo está el PAN en Salamanca? ¿Qué tan unido o qué tan desunido? Van a una elección por asamblea, es de los pocos municipios, digamos, de mayor tamaño del Estado, donde no se optó por la fórmula de designación, sino por abrir un poco ahí las cosas. ¿Cómo está el panorama? Mira, en todo el país Acción Nacional se ha dividido lo que le llaman la onda grupera, y Salamanca no es la excepción. Yo no comparto las ondas gruperas, yo creo que Acción Nacional para mí es una gran familia, en la que cada individuo tiene un respeto, una dignidad y puede votar por quien quiera. Sin embargo, esta costumbre de la onda grupera la trajeron al PAN los que venían del PRI, porque tú sabes que el PRI tiene diferentes sectores y se manejan... Pues los sectores se llaman sectores, pero en realidad son grupos, y yo siento que la gente que vino del PRI al PAN trajo ese tipo de costumbres. Entonces, en Salamanca, como en otros municipios, hay diferentes grupos. Yo en la personalidad no tengo ningún grupo, ni me gusta la idea de encabezar un grupo. Yo hablo con todos los panistas, sin importar si pertenecen a un grupo o no. Yo recuerdo que la gran división del PAN se da en el año 2000, cuando la campaña interna de Juan Carlos Romero Hicks, con el que tú fuiste colaborador, con Eliseo Martínez Pérez, eso es un poco parte del PAN de Guanajuato, y genera los grupos, no sé si coincidas con mi visión. Tú te reconoces hoy en el PAN de Salamanca, ahora que estás recorriendo a los militantes del partido, pidiéndole su voto, ¿cómo sientes este PAN comparado con el que conociste desde niño? Porque tu padre era también militante del Partido de Acción Nacional. Mira, lo veo como un partido donde hay una gran cantidad de gente con diferentes ideas, y donde hay un panismo tradicional o viejo que sigue participando al estilo antiguo, digamos, y muchos jóvenes que ingresaron o recién llegados al partido, que nunca tuvieron una capacitación y que no saben bien a bien cuáles son los objetivos de un partido político o qué están haciendo ahí, porque ha habido cada ciclo la idea de afiliar gente simplemente para llevarlos a votar. Pero de todos lados, ¿no? Sí, de todos lados, todo el mundo tiene esa intención de hacerlo para influir en los resultados, y entonces te das casos de personas que únicamente han ido al partido a votar cada tres años, pero jamás van a las reuniones de información, ni van a las capacitaciones que se dan, ni viven intensamente la vida del partido. Sin embargo, Acción Nacional ahorita pasa por un momento difícil, de acuerdo a las cifras que yo leí hace unos días en el periódico, a nivel nacional es el partido que tiene menos afiliados de todo el país. El pan es... ¿No obstante la inflación artificial del padrón? No obstante eso, Acción Nacional existe gracias a 690 personas, o sea que está en los límites para existir como institución política. Por ponerte un caso, el PRI tiene registrados 4 millones y fracción, Morena, que es un partido nuevo, tiene 900 y tantos mil, y el PAN tiene 270 mil por ahí así. Entonces, incluso el Partido Humanista y el otro partido nuevo que no recuerdo su nombre, tienen más afiliados que Acción Nacional. Bueno, pero el PAN tiene una cosa que no tiene ningún otro partido, de estos que mencionas, salvo el PRI, que es un voto, un voto que no es de militantes, pero de un segmento del electorado que piensa que el PAN es una opción, que se construyó en años de hacer oposición frente al PRI, y se refrendó un poco cuando accedió al poder, y que bueno, ahora veremos cómo quedó después de la pérdida del poder en 2012. Sí, pero correcto, externamente tiene su voto igual que el PRI y otras partidas, pero internamente ha sufrido altas y bajas muy fuertes, gente que no se refilió, muchos que se dieron de baja, desaparecieron los adherentes, entonces internamente eso se refleja en los municipios, que algunos tienen unos padrones muy altos, otros padrones muy pequeños. Pensando en Salamanca en concreto, bueno, es ineludible hacer referencia a que ha habido debate público, aquí en Zona Franca le hemos dado mucho espacio al tema, sobre sospechas de malos manejos en la administración, de corrupción, de operaciones que no se explican racionalmente, hay una investigación abierta del órgano de fiscalización superior, sobre la administración actual de Justino Arriaga, ¿crees que esto es un riesgo para las posibilidades de votación por el PAN, para refrendar la alcaldía en 2015? Sí, yo he seguido el tema a través de los medios, especialmente Zona Franca, que le ha dado un puntual seguimiento, y cualquier sospecha de mal uso de los recursos, de la sospecha de los diemos, de los moches y todo eso, le trae desgaste a la imagen del partido, y sí impacta, no sabemos en qué grado, en la intención del voto. ¿Pero va a ser tema de debate en la campaña interna? ¿La campaña va a ser modosita y sin tocar temas difíciles para el PAN? La campaña interna en la que estamos ahorita tres personas, es una campaña muy rápida, quedan 25 días. Vamos, el diputado Galo Carrillo, el exsecretario particular del alcalde Antonio Redondo Muñoz, y tú, Samuel Laco, son las tres personas que contienen. Exactamente, y es una campaña de convencimiento a un padrón de 473 personas. Pues, verlos a todos, prácticamente. Verlos a todos, o intentar hacerlo, porque no es fácil ver a tantas personas en 25 días, y tratar de convencerlos. Son 20 por día, si puedes. 20 por día, sí. A ver, pero el tema es que hay gente que puedes verla y está comprometida, trabaja en la presidencia municipal, tiene un contrato, etcétera, parte de esa onda grupera que tú dices, y que ha reconocido la propia dirigencia estatal del PAN, por eso en otros municipios pensó en la designación, por cierta, digamos, corrupción del voto interno del PAN, que al igual que el PRI, pues se vende a cambio de algún tipo de beneficio, ¿no? ¿Cómo están las cosas en Saramanque? Mira, aquí yo pienso que es una campaña interna de argumentos, porque si hoy, desde mi punto de vista, y a lo mejor alguien no puede coincidir conmigo, si hoy hicieran, si el día de mañana fueran la elección interna, y comparábamos el resultado con lo que fuera dentro de un mes, difícilmente iba a variar mucho las cifras. ¿Por qué? Porque de alguna forma ya todos nos conocemos, número uno. Número dos, las intenciones de participar las traemos desde hace meses, y aunque tú no vas con una persona a decirle, oye, quiero que votes por mí, si le dices, oye, tengo intención de participar y voy a estar pendiente, entonces, como es un padrón realmente muy limitado, con pocas personas, ya de alguna forma, yo calculo que un 70% ya tiene definido por quién va a votar, independientemente de que platicas con él, o le regales una playera, o le invites a tomar un café, ya está prácticamente decidido ese voto. Pero como somos tres, también, yo siento que quien gane no va a ganar con una gran diferencia sobre el otro, o sea, va a estar, digamos, en un margen, yo calculo que entre 10 a 20 votos de diferencia entre uno y otro. ¿Hay posibilidades de que alguno de los tres aspirantes decline, que se sume a otro? ¿En tu caso, esta posibilidad existe o no existe? Bueno, todas las posibilidades existen. Yo, en lo personal, yo no he pensado en declina por nadie, y la idea que en un momento dado Hugo, en un pasado del PAN, es tratar de decir, oye, pues traten de que nada más haya un candidato, o traten de ponerse de acuerdo para no dividir al partido, porque internamente hay mucho desgaste. Entonces, hubo intentos de, no de forzar a nadie, sino simplemente pensar en no dividir al partido. Pero después no se llegó a nada. Samuel, no sé si te meten en líos con esta pregunta que te quiero hacer, pero Salamanca vivió lustros, décadas, bajo la sombra de casi casgos sindicales. El sindicato de Pemex, la Quina, que era prácticamente el dueño de Salamanca, los petroquímicos, Gilberto Muñoz Mosqueda. El PAN muchas veces reaccionó contra esto, a veces sin lograr nada, ¿no? Durante los 70, los 80 del siglo pasado. Hoy escuchamos que uno de los candidatos que estaba buscando junto contigo y con Galo Carrillo, la candidatura del PAN, es Antonio Arredondo Muñoz. Esto ya se maneja abiertamente en estos nuevos foros públicos, que son las redes sociales. Es sobrino político de Carlos Romero de Champs, personaje singular, priista, senador de la República y un hombre señalado de muchas cosas. Particularmente importante en estos momentos es la reforma energética. Y también miembro del clan Muñoz Mosqueda, como nosotros le llamamos, que en Salamanca esto es perfectamente identificable. Se dice que está muy cerca del alcalde, fue su secretario particular, puede que sea su candidato, formalmente no lo reconoce así. Esto puede generar alguna deformación interna de lo que Acción Nacional le quiere plantear a los ciudadanos. Puede ser un regreso del PRI, una especie de caballo de Troya, o de estas fuerzas que más allá del PRI representan intereses muy antidemocráticos, usted diría, por no llamarlos de otra manera, como son estos sindicatos corporativos. Pues mira, sí se puede ver así, pero en realidad, como yo nunca he tenido trato con esta persona, y yo no lo conocía hace un par de años, ni, perdón que lo diga, ni sabía de su existencia, realmente no sé qué intereses tenga. Sé que tiene mucho tiempo o algún tiempo trabajando con la familia Arriaga, que nunca se había afiliado al PAN, hasta este año lo hizo, más sin embargo, no puedo juzgar sus intenciones, porque lo conozco bien poco. Lo que tú planteas es como se ve. Bueno, lo vamos a invitar a que venga a platicar, porque también ya se convirtió en un personaje interesante. Yo creo que sería muy bueno para que todos lo conozcamos más. ¿Esto que se reflejó en redes sociales es un sentir del panismo o es solamente activismo de algunas personas? ¿Y cómo se ve esto afuera del PAN? Mira, ahí habría que preguntarle a cada persona cuál es su opinión, y habrá quien te diga, yo no lo conozco, y habrá quien te diga, no podemos nosotros permitir que un, digamos, PRIista o alguien que su familia es del PRI y que sus fechas, hay pura gente del PRI llega a gobernar el PAN, pues son temores que la gente expresa, pero habrá quien le vea sus valores, que los debe de tener, yo los desconozco, como es su juventud, no sé, o la amistad que pueda tener y que pueda verse como algo que pueda funcionar para Salamanca. Yo digo que en esto hay una cantidad de opiniones, pero sí es un, en lo que puedo coincidir, es que si es una persona que polariza por sus antecedentes. Muy bien. ¿Cuándo concluye esta pre-campaña? ¿Cuándo se elige al candidato del PAN? ¿De qué forma va a ser? La campaña interna dirigida a mí, a la Oaxaca Nacional, termina el sábado 8 de noviembre, y va a ser lo que llaman, en la Oaxaca Nacional, una jornada. ¿Qué quiere decir esto? Que entre las 9 y las 4 de la mañana, todos... De la tarde, yo creo. Perdón, entre las 9 de la mañana y las 4 de la tarde... Si se van a las 4 de la mañana, ya habrá muchos sospechos. No, sí. Entre las 9 de la mañana y las 4 de la tarde, todos los que son, tienen derecho a voto, que son unas 473 personas, pueden ir a la hora que más les convenga a emitir su voto y retirarse. No tienen que pre-registrarse como antes en las asambleas, sino que... Ya está. Tu credencial de... Ya hay un listado definitivo, aprobado por el propio Consejo Nacional Electoral de Elecciones, el Registro Nacional de Miembros, donde todos los aprobados ya aparecen en ese listado. Con su credencial de elector. Con su credencial de elector o credencial del partido, si le tienen, van a emitir su voto. ¿Esta jornada se lleva a cabo cuándo? El 9 de noviembre, domingo 9 de noviembre. Bueno, ese día habrá candidato del PAN para Salamanca. Y se eligen también candidatos a diputados locales. Muy bien. Estamos pendientes, Samuel. Muchas gracias por la oportunidad. Ya veremos qué pasa en esa jornada y si ganas, pues te volveremos a invitar. Pues si pierdes, a lo mejor también, quién sabe. A ver qué tienes que decir. Siempre va a haber interesante que platicar contigo. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a ti. Samuel Alcocer, contiene ahora por la candidatura del PAN en Salamanca, uno de los pocos municipios donde se efectúa un proceso, digamos, abierto, democrático. En otros municipios, León es el caso, Irapuato, Zelaya, serán designaciones de la dirigencia estatal y la nacional. Yo voy a una pausa. ¡Gracias!